Compadre figura, gracias por todo, oiga, el que se convierte, el que se convierte, con el perubito, con el perubito, que se va a pegar, y el cholo ya lo sabe, dice así. Si esta mujer, escucha a mi amigo, si esta mujer, escucha a mi amigo, te lo digo, te lo digo, y esta pelea conmigo, te lo digo, te lo digo, y esta pelea conmigo. Es que esta mujer, que conmigo está jugando, me dice la cobra, como otro está vacilando, me dice la cobra, como otro está vacilando. Oiga, de esta mujer, escucha a mi amigo, de esta mujer, escucha a mi amigo, te lo digo, y esta pelea conmigo. Es que esta mujer, contigo está jugando, me dice la cobra, como otro está vacilando, me dice la cobra, como otro está vacilando. El que se convierte, el que se convierte, con el perubito, compadre cholo, eso si va, compadre figura, esto se va a pegar. Compadre cholo, ahí esto va, compadre figura, esto se va a pegar. Montaron a las siete niñas, cada una con su cachucha, y cuando se cayó una, mira, y cuando se cayó una, se le vio toda la chupame caballo niña. El chupame caballo niña, que no lo puedo aguantar, pero cuando se me pare, mira, y cuando se cayó una, mira, y cuando se cayó una, se le vio toda la chupame caballo niña. Es que estaba allá, pero cuando se le pare, mira, pero cuando se me pare, no lo va a poder aguantar. San Pedro cuando era joven, San Pedro cuando era joven, se fue para a Bogotá. De allá trajo la cabeza, mira, de allá trajo la cabeza, igualito una. montaron a las siete niñas, montaron a las siete niñas, montaron a las siete niñas, oiga, San Pedro cuando era joven, San Pedro cuando era joven se fue para gobozán, está allá trajo la cabeza, mira, está allá trajo la cabeza igualito, montaron a las siete niñas, oiga, montaron, montaron, San Pedro cuando era joven, San Pedro cuando era joven se fue para gobozán, está allá trajo la cabeza, mira, está allá trajo la cabeza igualito, montaron a las siete niñas, oiga.